Saludos amantes del drama turco. Bienvenidos a otro emocionante episodio de revista Turca Mundo. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, no esperen más. Hagan clic en el botón de suscripción ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras jugosas primicias y novedades del mundo del entretenimiento turco. En el día de hoy, tenemos una exclusiva que seguramente hará arder las redes sociales. El aclamado actor Kerem Bursin fue abordado recientemente por la prensa durante un evento público, y las preguntas sobre su supuesta relación con su CEO estrella a Andersel generaron una reacción inesperada y sumamente intrigante. Según múltiples informes, cuando se le cuestionó directamente sobre los persistentes rumores de un romance entre ellos, Kerem se mostró claramente incómodo y evasivo. En lugar de negar o confirmar la situación de manera categórica, optó por respuestas ambiguas y cambios de tema abruptos que sólo avivaron aún más las especulaciones. «No puedo hablar de eso en este momento», respondió Kerem con una sonrisa nerviosa y una mirada esquiva. Cuando los periodistas insistieron en obtener más detalles, él simplemente se encogió de hombros y dijo, «Aprecio su interés, pero prefiero mantener mi vida privada fuera de los titulares». Esta actitud evasiva de Kerem ha desatado un verdadero frenesí en las redes sociales y entre los fanáticos de la pareja. Ambos han sido vistos juntos en numerosas ocasiones, incluso en eventos formales donde lucían radiantes, cumplidos y aparentemente muy cercanos. Algunos fanáticos afirman haber sido testigos de muestras de afecto entre ellos, como miradas cómplices, roces casuales e incluso abrazos prolongados. Sin embargo otros insisten en que simplemente tienen una amistad cercana y una química innegable en la pantalla, pero nada más. Después de todo, ambos son actores talentosos y profesionales, y podrían estar simplemente interpretando sus papeles con una dedicación admirable. No obstante, la negativa de Kerem a abordar el tema directamente ha dejado a muchos preguntándose si hay algo más que una simple amistad. ¿Estará ocultando una relación romántica con su CEO estrella? ¿O simplemente valora su privacidad y prefiere mantener los detalles en secreto? Mientras tanto, Ande tampoco ha hecho declaraciones públicas sobre el asunto. Algunos especulan que podría estar siguiendo el ejemplo de Kerem y evitando alimentar los rumores para proteger su vida privada. Otros sugieren que su silencio podría ser una confirmación tácita de que, efectivamente, hay algo más que una simple amistad entre ellos. Esta situación ha generado un verdadero frenesí en las redes sociales, con fanáticos debatiendo acaloradamente sobre la naturaleza de la relación entre estos dos talentosos actores. Algunos aplauden su discreción y respetan su decisión de mantener su vida privada fuera del ojo público, mientras que otros exigen más transparencia y anhelan una confirmación o negación definitiva. Varios expertos en relaciones públicas han opinado sobre el asunto, señalando que la actitud evasiva de Kerem podría ser una estrategia deliberada para mantener a los fanáticos enganchados y generar más interés en torno a su supuesta relación. Después de todo, el misterio y la especulación siempre han sido poderosos catalizadores del interés mediático. Por otro lado, algunos analistas sugieren que la negativa de Kerem a abordar el tema podría ser una señal de que, en realidad, no hay nada que confirmar. Quizás simplemente se trate de una amistad cercana y nada más, y él prefiere no alimentar los rumores para evitar malentendidos o expectativas injustificadas. Independientemente de la verdad detrás de estos rumores persistentes, lo cierto es que la química entre Kerem y Ande en la pantalla es innegable. Su actuación cautivadora y su conexión palpable han cautivado a millones de espectadores en todo el mundo, convirtiendo a la pareja en una de las más populares y aclamadas del panorama del entretenimiento turco. Mientras esperamos a que alguno de ellos decida revelar la verdad, no podemos hacer más que especular y disfrutar de sus actuaciones magistrales. ¿Serán solo amigos cercanos o habrá algo más? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, esta situación ha capturado la atención de millones de fanáticos en todo el mundo, quienes están ansiosos por descubrir la verdad detrás de esta misteriosa relación. Las redes sociales están ardiendo con teorías, memes y debates acalorados sobre el tema. Algunos fanáticos han creado incluso cuentas dedicadas exclusivamente a seguir cada movimiento de Kerem y Ande, analizando cada gesto, cada mirada y cada interacción en busca de pistas sobre la verdadera naturaleza de su vínculo. Otros han organizado encuestas y votaciones para determinar si la mayoría cree que son solo amigos o si hay un romance oculto. Independientemente de lo que suceda, esta situación ha demostrado una vez más el poder de atracción de las estrellas turcas y el interés insaciable de los fanáticos por conocer cada detalle de sus vidas. Kerem y Ande se han convertido en íconos del entretenimiento, y su supuesta relación es un tema candente que no deja de acaparar titulares. Mientras tanto, los productores de la serie en la que ambos actúan deben estar frotándose las manos ante la publicidad gratuita que esta situación ha generado. Después de todo, nada atrae más audiencia que un poco de misterio y especulación en torno a los protagonistas. Así que amigos, manténganse atentos porque esta historia promete tener más giros y revelaciones en el futuro. ¿Será Kerem lo suficientemente valiente para revelar la verdad? ¿O Ande decidirá romper el silencio y aclarar las cosas? Solo el tiempo lo dirá. Gracias por acompañarnos en este emocionante episodio. No olviden dejar sus comentarios y teorías sobre esta situación en la sección de abajo. ¿Creen que Kerem y Ande están ocultando un romance? ¿O simplemente son amigos cercanos que valoran su privacidad? Queremos escuchar sus opiniones. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para mantenerse al día con todas las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento turco.